qué tal qué tal amigos y clientes pues aquí estamos iniciando un nuevo proyecto hoy les mostramos vamos a pintar este mueble ahorita ya le echamos bondo a todas las a todos los hoyitos su lijada y ahorita vamos a pintar vamos a echar primer y pintura como ven ahorita estamos rellenando los los hoyos para que quede un acabado muy bien como vemos ahorita le vamos a dar su pequeña ligada una ligadita aquí donde están los los hoyos que tapamos bueno ahora continuamos con el primer le vamos a dar su primer y y y y y y y Pintamos primero por la parte de adentro Pintamos primero por la parte de adentro Pintamos primero por la parte Pintamos primero por la parte de adentro 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 Pintamos primero por la parte de adentro